La nueva constitución será de todas las personas y no sólo de alguna. Por eso, tu opinión es irreemplazable para que escribamos juntos la nueva constitución. Sólo tú puedes realmente expresar, y mejor que nadie, qué es lo que quieres para el futuro, qué es lo que quieres para el país en que quieres crecer. Esta es una oportunidad única para que definamos en conjunto cómo queremos ser como sociedad, cómo queremos construir justicia, oportunidades para todos, en diversidad y tolerancia. No te restes.